fíjate ahí está, vos que si querés hacer este texto algo así, son los H y acá dice que hay desde un H1 hasta un H6, y aquí está así se usa, y aquí para probar mira, si querés probar, apretan el botoncito y te da para que vos probés Cristian, si ejecutas esto, aparece esto, mira, run, y aquí aparece todo este resultado, entonces eso es de acuerdo a lo que ustedes quieren, ¿sí? hay distintos H, si lo hay y cada H hace algo diferente o el título es diferente ahora, en cuanto a texto, texto, así como un párrafo de una noticia, sería la etiqueta P de párrafo, P y aquí pongo, por ejemplo, voy a escribir un lorem, es un texto que se escribe automáticamente, fíjense, se escribió automáticamente y aquí, guardamos, control S vamos a nuestra página vamos a ser un poquito más chiquito así para que se vea refrescamos, y ahí está este es como si fuera para una noticia ¿viste? esto es para encabezados depende de cómo quiera usar y aquí hay un texto ¿vieron que lo escribí yo rápido? bueno, ese es un texto que se genera automáticamente que se logra a través de un lorem es un texto de prueba, digamos que ya viene si vos estás aburrido de escribir bueno, no va a escribir todo, ¿no? pero como siempre se dice, entonces yo pongo un lorem y ahí está te autocompleta todo este texto automáticamente ¿vieron? entonces la etiqueta P es para mostrar como si fuera un párrafo de una noticia ¿sí? obvio que este tamaño de letra se puede controlar mediante estilo que ya lo vamos a ver mediante estilo CSS ya lo vamos a controlar la idea primero es que ustedes creen la estructura como a ustedes les gustaría más bonito, así, algo así y luego lo vamos a ir modificando con CSS ya vamos a hablar qué es CSS para qué se usa y cómo lo vamos a usar dentro de nuestra página ¿estamos bien? el CSS ya van a ver que da el color bonito el tamaño de letra si quiero que sea más grande más chico ¿sí? fíjense que la página que teníamos esto ya tiene CSS ¿cómo me doy cuenta? bueno, inspeccioné un poquito fíjate si yo selecciono este formulario aquí abajo aparece mira estas son todas las propiedades CSS tiene un background por ejemplo es negro yo lo quiero poner en rojo creo que aquí se puede a ver pad chrome lo podemos sacar fíjate si le saco pad chrome ya se fue el color si le saco esto también se va si le saco esto esto fíjate que la página se empieza a hacer como un esqueleto digamos el CSS lo que da es eso ¿sí? la parte del bonito todo eso ¿sí? pero eso ya lo vamos a ver refrescamos de vuelta no se preocupen no se desarmó nada de esto queda lo mismo ¿sí? pero eso es lo que vamos a intentar ver ¿se entiende, no? hasta ahí vamos viendo algunas etiquetas después de ustedes depende de cuándo la quieran usar cuándo la van a usar entonces tenemos lo H pero nosotros necesitamos solamente el H1 vamos a mostrar el login nada más bien vamos a seguir acá tengo sí un H1 ahora yo lo que quería hacer es crear esto esta estructura ¿no? bueno aquí yo me voy a crear un formulario fíjate que esto que tenés aquí esto es un formulario ¿cómo se crea un formulario en HTML? hay una etiqueta que sirve para crear el formulario y hay una etiqueta que se llama para crear formulario se llama form form de formulario perfecto fíjate que abre y comienza el formulario desde aquí abre y termina el formulario ¿están perfecto? ahí está ahora dentro yo quiero que tenga un usuario y quiero que tenga este campo para que yo rellene y esta contraseña para que yo rellene y me aparezca así los puntitos ¿cómo haría eso? bueno dentro de un formulario lleva etiqueta hay una etiqueta que se llama label es para mostrar generalmente un título ¿sí? este título que ustedes ven aquí por ejemplo usuario lo podemos mostrar aquí dentro de la etiqueta label vamos a mostrar por ejemplo usuario ¿sí? el form todavía no lo vamos a completar ya lo vamos a completar y ahora de este label si lo guardamos fíjense cómo va apareciendo ustedes tienen que ir haciendo y refrescando la página para que se den cuenta ahí está usuario ¿vieron? apareció como un campo de usuario ¿sí? un texto de usuario ahora dentro generalmente un label al lado lleva un input voy a escribir miren inputs el input tiene un atributo type que puede ser tipo texto y creo que hay otros otros más tipo button tipo checkbox ¿sí? data type ahí sí hay varios ¿sí? nosotros vamos a usar para este input el primero vamos a hacer tipo text porque esto es un texto que se carga en el logic un texto ¿sí? eso es un texto entonces hasta ahí vamos a tener un tipo text y hay otra propiedad que es va un input vamos a mostrarlo para que para que se den cuenta cómo aparece y ahí está tenemos el campo ¿bien? ahora yo quiero uno para la contraseña bueno copiamos lo mismo se esté vivo y copia lo mismo parecido pero acá le vas a poner contraseña ¿sí? y digo pero hay otro tipo de text para que la contraseña fíjate yo lo pongo así tal cual está bien está bonito se va a guardar va a aparecer seguro otro otro más aquí al lado contraseña ¿o no? tengo un label y tengo un input ahora pero yo quiero que que esto la contraseña no me aparezca así porque si no todos saben mi contraseña entonces ese input tiene que ser de tipo password creo que es password ahí está ¿sí? ahí está vamos a refrescar la página y aquí fíjate que ya se ha cambiado a tipo password ahora este for quiere decir fíjense del label este input le vamos a agregar un atributo que se llama id el id luego lo vamos a utilizar porque el id es un identificador ¿sí? de este elemento cada cada etiqueta puede tener un atributo id ¿para qué? para que yo lo identifique sepa cuál es cuál por ejemplo a este id como carga el usuario yo le puedo poner id usuario o le pongamos en inglés username para que se distinga username entonces este input que está aquí se llama username cuando yo lo quiera buscar es username busco el id que dice username ¿estamos de acuerdo? es un id un atributo id que acaba un nombre como se va a llamar a este input lo mismo entonces este label va a estar relacionado a este input nada más entonces yo digo acá pongo username en el for del label ¿sí? es una forma de poner nada más y aquí en el for a este input que tiene el pass le voy a poner un id primero y le voy a poner password password ¿sí? porque es la contraseña en inglés contraseña en inglés password y aquí vamos a poner lo mismo password palabra clave ahí está bien perfecto en sí esto no haría nada y si sigue estando el nuevo diseño bien sigue estando ahora hasta ahí solo vemos etiqueta for aquí tipo text ¿sí? tipo password hay otros tipos y otros tipos chat luego van a ver más adelante con otro formulario van a ver que hay otros tipos ahora pero yo digo Cristian a mí no me gusta que esté en esto junto yo quiero que esté así bien bonito que esté abajo y yo digo ah bien Cristian quiere que esté abajo por tanto yo aquí le haría un salto de línea que es la etiqueta BR BR es para hacer un salto de línea a la línea siguiente vamos a guardar pero esa etiqueta fíjense que se pone BR nada más fíjense y ya se ha separado para abajo fíjense que esta etiqueta yo puse BR nada más este tag para hacer un salto de línea se pone BR nada más ¿sí? esta es que no tiene un barra termina en barra BR no este BR para hacer un salto de línea se pone BR nada más creo que puedes poner este o puedes poner este cualquiera de los dos pero uno solo de esta forma se muestra esto hace un salto de línea y muestra lo otro ¿estamos bien? ahora también este lo vamos a copiar aquí abajo ¿sí? ¿para qué? para que luego que muestre la contraseña haga un BR para la parte de abajo y aquí yo voy a mostrar a ver qué más sigue acá hay un botón entonces yo tengo que hacer aparecer un botón para un botón también hay un tipo de input luego se va a trabajar con button más adelante con angular buktra con tipo button ¿sí? no input pero para aparecer un botón en HTML se pone input y el tipo ya no tiene que ser tipo text sino que tiene que ser tipo button button ahí te aparece button bien y adentro ahí está vamos a guardar vamos a actualizar la página y fíjense ahí apareció como un botón en la parte de abajo bien en este caso es un tipo botón y lo estamos viendo es un botón pero cuando ustedes trabajen dentro de un form el tipo button no se usa se usa de tipo submit submit ¿por qué? porque cuando ustedes envían un formulario los formularios se envían por métodos método get método post que luego vamos a ver más adelante por tanto el botón no tiene que ser tipo button sería un botón sencillo un botón simple no tiene que ser tipo submit porque ustedes cuando envíen información se va al servidor y el servidor le va a responder bueno la información si estos botones tienen que ser tipo submit en sí submit es un botón pero dentro de un formulario estamos bien cuando usen un botón dentro de un formulario pongan tipo submit si usan un botón normal póngale button nada más pero ahora me falta algo me falta el value el valor yo lo voy a poner aquí dentro de comillas doble que diga este botón que diga entrar o ingresar como quieran como quieran ponerlo ustedes si aquí ya está entra vieron cuando yo aprieto el botón fíjense que se refresca la página se carga porque porque ustedes cuando hacen envío a través de un formulario a través de un botón submit ese formulario va a ser una acción te va a redirigir a otra página te va a cargar otro formulario te va a cargar una lista de clientes no sé lo que tenga que hacer pero por eso el botón tiene que ser tipo submit en este caso si estamos de acuerdo y aquí está el value el value significa qué es lo que tiene el botón adentro si y fíjense que ahí aparece entrar bueno vamos a hacer un poquito más grande ahí está para que se vea entrar lo están viendo no? ahí está entrar entonces esa información que cargamos aquí se va a enviar a través de este botón entrar perfecto ahora yo quiero que me aparezca así de bonito fíjate que esto usuario mira cuando yo lo borro aparece un texto detrás no sé si se logra ver pero fíjate que aquí dice usuario usuario y en el input dice ingrese usuario y acá cuando borro la contraseña me dice che Cristian acá ingresa la contraseña fíjate que aparece un texto por detrás se dan cuenta ese texto que aparece por detrás bueno ese texto es un playholder pero como logro poner un playholder playholder significa un texto que aparece por detrás pero no es que está escrito sino que te ayuda a vos a que el usuario sepa lo que tiene que hacer si? porque? porque mira imagínate yo reflejo esto aquí fíjate que acá no dice nada en estos inputs si? porque yo me guío por esto que dice usuario y contraseña pero estaría más bonito que aquí aparezca ingrese usuario ingrese contraseña como un texto transparente por atrás como se logra eso entonces me voy al input que tengo y le agrego la propiedad placeholder placeholder y aquí le vamos a poner por ejemplo un texto que diga ingrese usuario y al otro y al otro input que tenemos también en la otra parte del password vamos a poner un placeholder que diga ingrese que sería esto la contraseña 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 perfecto si guardamos vamos a refrescar nuestra página y se va diseñando viste aparece un texto por detrás y obvio ah ya está lo ingreso ah bien ya está vieron eso es lo que aparece bien esos textos son placeholder si quieren hacerlo aparecer se va se puede no hay ningún problema generalmente lo usamos dentro de los inputs si para que aparezca bien a ver esto corremos un poquito para allá bien aquí luego de ese voto vamos a hacer un br ya agregamos los placeholders bien un br para que salte de línea para que baje para abajo y aquí vamos a poner unos cuantos enlaces si ¿cuál es el enlace? estos que ven acá abajo olvidó su contraseña crear una cuenta esos son dos enlaces ¿cómo se hace aparecer enlaces en html? es una etiqueta a la etiqueta a viene con href si no confundan con de la imagen que era src no acá va href para una ancla generalmente todas las páginas a veces para redirigir están manejadas con una ancla ancla significa href ¿a dónde quiero dirigirme? en nuestro caso no tenemos una dirección fija pero aquí iría en ese numeral la dirección bien ahí iría la dirección y aquí va dentro de la etiqueta va el nombre de la ancla por ejemplo olvidó su contraseña y él quiere recuperarla bueno iría ahí luego me crearía otra etiqueta otra etiqueta de la misma que diga no sé crear cuenta o registrarse sí crear una cuenta o registrarme como quieran ponerle sí ahí eso ya depende del diseño ahí está pero me aparecen los dos juntos ¿cómo hago para que baje la ancla esta está bien y también está esta? obvio que no están apuntando a ningún lado la ancla porque yo puse un numeral o sea no es nada todavía lo voy a separar con un br también yo quiero que esté así una abajo de la otra entonces yo digo ah bien br podría usar y ahí está ha bajado una debajo de la otra sí ya va queriendo ¿lo vieron no? va bajando ahora hasta ahí va queriendo sí algo miren el href aquí iría a la dirección por ejemplo no sé pongamos una dirección cualquiera para probar por ejemplo esta es la dirección yo digo bueno esta página la copio la dirección y le pongo aquí en vez del numeral le vamos a poner una dirección varia sí es la dirección de una página web de cualquiera voy a mi página lo cargo y fíjate cuando presionen esto me tiene que redirigir aquí en la parte aquí abajo va a aparecer algo olvidó su contraseña y me redirige a otra página ¿vieron? el href hace eso que esa ancla sea capaz de redirigir a otra página en sí una página de terceros o una página propia dentro de nuestro proyecto ¿se dieron cuenta? bueno pueden completar si quieren en este caso yo lo voy a sacar porque era para que ustedes vean nada más que es cierto es para redirigir el href dentro de una ancla es más esta ancla la puede redirigir desde acá arriba y la puede mandar para abajo o de abajo la puede mandar para arriba que también hay una parte que vamos a ver eso como lo hace la ancla pero en sí estamos viendo un vistazo así como sería usar algunos tags si hay muchos tags no chicos no es que hay uno solo bien hasta ahí ya tendríamos más o menos nuestro formulario si guardamos los cambios siempre guarden luego se van aquí actualicen luego cuando veamos angular obvio que esto se va a actualizar solo se va a hacer más rápido para inspeccionar fíjense que aquí está fíjate que ahí está la estructura que vos vas creando cuando seleccionas fíjate acá está el input Cristian ah mira dentro del form está y vas creando vieron que ya solo este código no tenía que tener miedo sino que se va creando de a poco aprendiendo vieron ahí selecciona te está diciendo mira Cristian este es el h este es el a este es otra ancla este es un input del botón vieron ustedes pueden ir inspeccionando vieron primero se arma el esqueleto que más o menos vos querés como querés que sea y luego ya le vamos a dar el color bonito con en CSS para que quede algo así de bonito si como lo ven en esta parte